Nos vamos a la calle, nos comunicamos con el señor Martín Vizcarra, Secretario General de Judiciales de La Plata. Martín, ¿cómo le va? José María Oficina, lo saluda. ¿Cómo anda? Bueno, Martín, en el día de hoy están de paro y están movilizando también, exigiendo paritarias y, por supuesto, la posibilidad de tener, entre otras cosas, una mejora salarial. Sí, nosotros ayer hemos tenido una mesa técnica a las 11 de la mañana y de esa mesa técnica ha salido una mejora que fue en 4 puntos a nivel de masa salarial, que de 28 puntos a nivel de masa salarial nos llevaban a 31.7 y se puso a consideración en las asambleas y, bueno, 4 asambleas la aprobaron y 14 asambleas la desaprobaron. Así que la provincia, por mayoría de asamblea, decidimos continuar el paro. El paro es hoy y mañana, por lo tanto no hay atención hasta el lunes. Es hoy y mañana y con movilización, ahora estamos viendo esa legislatura también por el tema del órgano imparcial. Ahora, ¿la movilización es ahora en estos minutos? Sí, estamos esperando que lleguen algunas departamentales más. Cuando ustedes están reclamando justamente, ¿cuáles son los reclamos que están haciendo y que por ahí no han sido escuchados? No, lo que nosotros decimos ahora es que por lo menos que amplíen un poco más la masa salarial. Estamos muy complicados en algunas categorías más altas, que son las que menos están recibiendo de porcentaje. Ahí estamos muy trabados. Y en esta discusión no se terminan de poner de acuerdo y también hay diferencias entre las diferentes departamentales. Sí, sí, yo soy secretario general de La Plata y acá en la departamental de La Plata nosotros aprobamos por amplia mayoría. La Plata, San Isidro, Pergamino y Bahía Blanca aprobaron por amplia mayoría. Y 14 departamentales rechazaron. ¿Y por qué crees que hay esta diferencia? Mirá, yo todavía no me he reunido con los secretarios generales. Algunos, por lo que te dije antes, algunos están entre el cargo del jefe de despacho y oficiales primero. Tenemos ahí que nos están ofreciendo el 26,5. Muchos departamentales se están quejando de eso. Gracias por atenderlos. Muchas gracias y gracias por llamar y estoy a su disposición. Estamos en comunicación con el señor Martín Vizcarra, secretario general de Judicial de La Plata. En estos momentos, como decía, por aquí se aprobó. Bueno, finalmente la mayoría de las departamentales no fue así. Por lo tanto, hoy y mañana día de paro. Por lo tanto, hasta el lunes no va a haber atención. Y están viendo dónde se va a movilizar posiblemente hacia la legislatura.